Se llama Mensa y esta es su familia. Ella es la matriarca, la líder, y juntos han atravesado el infierno para llegar hasta aquí. Se han enfrentado a muchos peligros a lo largo del camino, desde la deshidratación y las aguas infestadas de cocodrilos, hasta un ejército de manadas de leones especializados en cazar elefantes. Pero han llegado al paraíso, el territorio de sus ancestros, situado en los pantanos. Algunos no lo consiguieron, pero otros fueron lo bastante afortunados para sobrevivir. Y Temba nunca volverá a ser el mismo. Su vida ha cambiado para siempre. Para contar su historia, debemos remontarnos al principio, a 200 kilómetros al este, hasta su hogar, donde la aventura empezó. La marcha de los elefantes. Cuatro meses antes. Este es el Parque Nacional de Chove. Una exuberante y extensa zona pantanosa en el nordeste de Botswana, en el África Austral. Mensa nació aquí, igual que su madre antes que ella. Lleva el nombre de su abuela, una líder, fuerte y valiente. En la sociedad de los elefantes, las hembras mandan y la más experimentada de todas dirige la manada. Cuando murió su madre, esa responsabilidad recayó sobre Mensa. Mensa no solo es la matriarca, también es madre. Ella, su hija pequeña, tiene casi cuatro años. Y ese que está ahí, revolcándose en el polvo, es Temba, su hermano de seis meses. Como todos los machos, su padre no se quedó para criarle. Pero Mensa no está sola. La manada es su familia. Hermanas, primas y sobrinas, todas colaboran para proteger, enseñar y cuidar de sus crías, y se ayudan entre sí. Todas comparten felices su hogar con otros cien mil elefantes. La mayor comunidad de África. Pero ellos no son los únicos que viven aquí. Los leones, también patrulla en estas tierras. Estos depredadores implacables acechan incansables en busca de una presa fácil. Mensa debe permanecer siempre alerta. Estos leones son conocidos por cazar presas grandes, como búfalos, e incluso elefantes. En los últimos cuatro años han matado a más de 70 elefantes, en su mayor parte crías, incluido uno de los hijos de su hermana. Para una madre, son una amenaza constante. La mayor parte del año este pantano proporciona a la familia de Mensa todo lo que necesita, pero su hogar ya ha empezado a transformarse. Comienza agosto, y durante las próximas semanas, la estación seca asolará su territorio. Sin comida ni agua, se morirían si se quedaran. Los elefantes tienen un plan de emergencia para los momentos de desesperación. Un largo y arriesgado viaje hasta los territorios de sus antepasados en el oeste. Para llegar hasta allí, deberán seguir un mapa invisible grabado en la memoria de los elefantes. Es un viaje de más de 200 kilómetros, a través del bosque muerto y las tierras desérticas, hasta las puertas de los pantanos. Durante cuatro meses al año, este pantano se transforma en un oasis, con comida y agua suficientes para alimentar a mil manadas. Muchos mueren durante el viaje, pero es su única posibilidad de sobrevivir. Pero la entrada a este humedal también está vigilada por un ejército formado por manadas de leones. Sin embargo, es un riesgo que deben asumir. Si Mensa inicia la marcha demasiado tarde, las últimas charcas ocultas a lo largo del camino podrían secarse, y todos morirían a causa de la deshidratación. La manada se enfrentará a muchos peligros en su marcha, pero quedarse aquí sin comida ni agua es aún más peligroso. Cada día que pasa, los leones están más desesperados ante la escasez de presas, y sus ataques aumentan. La mejor manera que tiene Mensa de mantener a Temba y al resto de las crías vivas, es abandonar su hogar. Les aguarda un largo viaje, y se pondrán en marcha con los primeros rayos del sol. Pero aquella misma noche, los leones les atacan. El sol de la mañana revela las secuelas del ataque nocturno. Es Ela, y aún está viva. Presa del pánico, Ela se separó de la manada y los leones la atacaron. Aunque logró escapar, está exhausta, y no le quedan fuerzas para luchar. Mensa puede oler la cercanía de los leones. La manada no podrá mantenerlos a raya mucho tiempo. Ela está tan débil que es incapaz de levantarse. Por muy doloroso que sea, no hay nada que su madre o la manada puedan hacer ya por ella. Uno tras otro, sus primos, tías y toda su extensa familia le presentan sus respetos. Aún queda un último adiós, y es el más doloroso. Cuando finalmente, Ela se desvanece, Mensa se separa de su hija por primera y última vez. ¡Suscríbete al canal! Mientras los elefantes lloran su pérdida, los leones salen de su escondrijo. Pero hay otro residente al que no le gusta la presencia de los leones. En un momento de coraje, el hipopótamo se acerca para defender la dignidad de la pequeña elefante. Pero a pesar de su valiente gesto, los leones volverán. Los momentos más duros de la estación seca aún están por llegar. Si los leones ya están lo bastante desesperados como para atacar, sin duda volverán a hacerlo. Este ya no es un lugar seguro para los elefantes, sobre todo para el pequeño Temba. Mensa empieza a emitir una serie de murmullos sordos que surgen de su garganta. Estas vibraciones emiten un sonido de baja frecuencia que puede oírse hasta a 10 kilómetros de distancia. Así es como ella habla con su familia. Y el mensaje es claro. Es hora de partir. La primera etapa del viaje de los elefantes hasta los pantanos atraviesa la sabana seca y los bosques situados en la periferia de su territorio. Esta será la última oportunidad que tendrán durante un tiempo de alimentarse. La dieta vegetariana de los elefantes no es muy nutritiva, por lo que tienen que consumir la increíble cantidad de 130 kilos de comida al día. ¿Y quién necesita manos para comer cuando tienes trompa? Gracias a los más de 40.000 músculos y tendones y dos lóbulos como dedos en el extremo de la trompa, pueden coger con delicadeza una flor o arrancar un árbol de raíz. La trompa es la posesión más preciada del elefante y la usan para todo. Desde oler y tocar hasta, por supuesto, comer. Aunque ese incesante mascar y triturar no es lo mejor para sus dientes. Por eso, cuando se le cae uno, el siguiente de la fila lo reemplaza. Pero los dientes no duran eternamente. Cuando la abuela de Mensa murió, a la avanzada edad de 70 años, había usado todos sus dientes, seis juegos de molares. Y como ella, cuando Mensa pierda todos los dientes, no podrá comer. Pero por ahora, sus dientes están bien. Así que Mensa come todo lo que puede. Tiene que acumular fuerzas. Su hijo Temba solo tiene seis meses y aún es demasiado pequeño para comer hierba. Temba depende enteramente de la leche de su madre y seguirá mamando al menos hasta que cumpla dos años. La rica y nutritiva leche de Mensa le proporciona todo lo que necesita. Pero ella tiene que comer mucho para satisfacer sus necesidades. Si se le acabara la leche, Temba moriría. Puede que no haya mucha, pero esta valiosa agua es todo lo que tienen por ahora. Los elefantes necesitan beber hasta 190 litros de agua al día. De forma que tienen que llegar a una poza más grande para poder apagar del todo su sed. Enseguida solo queda barro en la pequeña charca. Mensa está impaciente por seguir adelante. Aún les quedan muchos kilómetros por recorrer. A pesar de su enorme tamaño, los elefantes son sorprendentemente ágiles y veloces en cualquier tipo de terreno. Desde las arenas blancas y el fango hasta las pedregosas montañas. Su secreto es que caminan de puntillas. Los huesos de sus pies se inclinan elegantemente hacia adelante con grandes almohadillas de tejido graso bajo los talones. Ese mullido amortiguador les ayuda a atenuar su peso corporal de hasta 7 toneladas. Sus pies han evolucionado a lo largo de generaciones caminando grandes distancias en busca de comida y agua. Y como la matriarca que es, Mensa tiene la responsabilidad de guiar a la manada hasta los últimos abrevaderos ocultos a lo largo de la ruta a menudo situados a muchos kilómetros de distancia entre sí. Para hacerlo, usa su memoria, el instinto y el débil olor del agua recorriendo un laberinto de sendas secretas grabadas en el suelo durante siglos por las huellas de miles de elefantes. Este es su mapa invisible hasta los pantanos. Es un mapa mental que conecta las charcas entre sí a través del paisaje cambiante. Si se desviara del camino, podrían saltarse una parada vital para abrevar. Y si tardaran demasiado, las pocas charcas existentes podrían estar secas cuando llegaran. Cuando alcanzan el límite de su territorio, Mensa y otros adultos se adelantan para asegurarse de que no haya ningún peligro. Mensa ha detectado un rastro familiar. Los elefantes han evolucionado hasta desarrollar la nariz más larga del mundo y con ella un sentido del olfato increíble. Cuando Mensa aspira el aire a través de la trompa y del paladar, puede detectar el distante aroma de la tierra húmeda hasta a 20 kilómetros de distancia. Hay agua cerca. Esta podría ser la última oportunidad para beber libremente hasta que lleguen al pantano. Con tantas bocas sedientas que apagar, resulta complicado mantener la calma. los elefantes remueven delicadamente la superficie del agua para limpiarla. Después, succionan hasta 7 litros de agua que introducen en su boca. aunque Temba no es tan afortunado. Aún es demasiado pequeño para manejar su trompa adecuadamente. la técnica requiere tiempo, práctica y paciencia. y paciencia. y paciencia. Al final, Temba se rinde y lo intenta de una forma más directa. Cuando todos se han hidratado y refrescado, Mensa guía a la manada en la siguiente etapa de su viaje, ignorando lo que les espera. Mensa recuerda bien esta zona. Los árboles esqueléticos, el silencio sepulcral y la clara sensación de que te están observando. Han llegado al bosque muerto. A partir de aquí, la comida y el agua escasean y una vez que has entrado, no hay vuelta atrás. La manada debe permanecer alerta. Saben que los leones también recorren estas tierras. Como precaución defensiva, Mensa y sus hembras dominantes abren la marcha. Temba y el resto de las crías caminan por el centro, con otros adultos protegiendo los flancos. A su alrededor solo hay vegetación seca. Sin apenas sombras ni agua, la temperatura de 40 grados es insoportable. Sobre todo para el mamífero terrestre más grande del planeta. La piel del elefante alcanza un grosor de casi 3 centímetros en algunas partes de su cuerpo y carece de glándulas sudoríparas, por lo que corren el riesgo de morir de un golpe de calor. Pero afortunadamente para ellos, disponen de dos unidades refrigerantes integradas. La piel del dorso de sus orejas es increíblemente fina y está cubierta por una intrincada red de vasos sanguíneos. Batiendo las orejas enfrían su sangre y bajan su temperatura corporal hasta 8 grados. Pero la abuela también le enseñó a Mensa otro truco para refrescarse, un baño de barro. Primero hay que remover bien esta lución protectora natural y después aplicártela generosamente. A ti y a todos los que te rodean. Esta máscara de arcilla enfría y protege su piel del calor abrasador y de los molestos parásitos. Además es una buena oportunidad para ponerse patas arriba y lucir una mascarilla facial o quizás recibir un masaje. En cuanto a Temba, los chicos siempre serán chicos. Pero su alegría no durará mucho. Mensa acaba de detectar otro olor conocido. Mensa acaba de detectar otro olor conocido. Mensa teme por la vida de su hijo. Mensa teme por la vida de su hijo. Mensa… Cuando Mensa reanuda la marcha, descubre más leones entre los matorrales. Mensa… 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 Su única oportunidad es llegar a campo abierto, donde la manada podrá reagruparse y defenderse. Los leones se dispersan intentando cerrarle el paso a los elefantes. La manada finalmente sale del bosquecillo y se dispersa por la planicie desolada. Los leones dudan a la hora de seguirlos. Estas son las tierras desérticas. La parte más dura del viaje. Apenas hay vida aquí. Solo muerte. El viento se levanta amenazador. Y una enorme tormenta de polvo de 300 metros de altura se cierne sobre la manada. Atrapados en este desierto y con los leones pisándoles los talones, a Mensa y a su familia no les queda otra opción que seguir adelante y enfrentarse a la tormenta. El viento de más de 50 kilómetros por hora no es su mayor preocupación, sino el polvo cegador que puede desorientar a la manada y ocultar su senda. Muchos elefantes perdieron el rumbo en este desierto y nunca más se les volvió a ver. Por seguridad, Mensa indica a los demás que formen una larga fila, un elefante tras otro. Lo único que pueden hacer ahora es resistir. Cuando la tormenta les alcanza, la visibilidad se reduce a unos pocos metros. En medio del caos, Mensa se afana por mantener cerca a Temba y seguir la senda correcta. La tormenta de polvo azota el paisaje, impidiendo que pase la luz del sol. Todos los sentidos quedan paralizados bajo esta violenta lluvia de arena y polvo. Finalmente, el viento comienza a amainar y cuando la nube de polvo se disipa, Mensa vislumbra la salida. Temba, desorientado y cegado por la arena, sigue temblando, pero está a salvo. No todos han tenido tanta suerte. Cuando la manada se reagrupa, falta una de las crías, la prima de Temba. Todos buscan desesperadamente a la pequeña, pero no aparece por ninguna parte. La hermana de Mensa la llama con un bramido tanquedo que lanza una onda sísmica a través del suelo. Si la pequeña la oye y contesta, aún habrá una posibilidad de encontrarla. Pero, lamentablemente, no hay respuesta. De vuelta en el páramo, la pequeña está perdida y sola. Separadas por la tormenta, finalmente encuentra las huellas de su madre. Pero, confusa y desorientada, avanza en dirección contraria, hacia los leones. Tras una última mirada al páramo, la hermana de Mensa regresa con la manada. El agua es ahora su única posibilidad de supervivencia. Un elefante puede pasar hasta tres días sin beber. Y la manada no ha tomado una gota desde hace dos. Incluso la leche de Mensa empieza a secarse. Desesperada, Mensa escarba buscando agua. Normalmente, los elefantes son capaces de encontrar agua hasta un metro de profundidad. Mensa puede olerla. Está muy cerca. Pero, en su estado de debilidad, la tierra está demasiado dura para que pueda llegar hasta ella. Y Mensa debe reservar todas sus energías para Temba. Hambrienta y sedienta, la manada sigue adelante. No tardan mucho en llegar hasta un triste recordatorio de su último viaje. Estos restos podrían ser perfectamente de un familiar que murió víctima de los leones o del calor. Una muerte en la familia es siempre una tragedia. Pero nunca lo es tanto como en esta manada tan unida. Los elefantes recuerdan y lloran a sus seres queridos incluso muchos años después de su muerte. Y si Mensa no encuentra agua pronto, también ellos se convertirán en solo un recuerdo. A pocos kilómetros de distancia, las llanuras desoladas por fin dejan paso a los bosques de matorrales. Y con ellos, al vigorizante aroma del agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tienen al alcance lo que tanto esperaban. El agua nunca había sabido mejor. Con el agua llega la curación y el descanso. El agua borra todas las calamidades y congojas de su peligroso viaje. Mientras todos beben y juegan, Mensa ya está planeando su siguiente movimiento. Su viaje aún no ha terminado. Su refugio durante generaciones se oculta entre la exuberante vegetación de las islas en el corazón del Pantanal. Esta última etapa del viaje también tiene sus riesgos y Mensa no puede bajar la guardia ni un segundo. Antes de enfrentarse a este ejército de leones que vigila las puertas de esta paradisíaca isla, la manada tiene que atravesar las aguas patrulladas por otros depredadores letales. Los cocodrilos. Este es el gran pantano. El gran delta de Locabango. Solo durante cuatro meses al año, miles de millones de litros de agua se derraman sobre la llanura seca del Kalahari. Cuando el delta crece, hasta tres veces su tamaño normal, el paisaje se transforma completamente en un oasis tropical. Y la fauna salvaje llega atraída desde los cuatro puntos cardinales. Incluidas Mensa y su familia. Para alcanzar su territorio secreto en el corazón del delta, antes tendrán que navegar por un laberinto de canales. La mayoría de los canales no presentan grandes dificultades para unos animales tan grandes, pero muy pronto se topan con un canal más profundo y caudaloso. Para cruzarlo, tendrán que nadar. Temba está nervioso. Y por una buena razón. En estas aguas viven unos depredadores mortíferos. Cocodrilos. Un cocodrilo no es una gran amenaza para un elefante de cuatro toneladas. Pero una cría pequeña es una presa fácil. Estos depredadores despiadados ya se han llevado antes a sus pequeños. Los sujetan por una pata o por la trompa y luego los arrastran bajo el agua. Para mayor seguridad, la manada se agrupa formando una barrera. Pero tanto movimiento termina atrayendo a los cocodrilos. Temba patea con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, pero está cansado y le cuesta seguir. Finalmente descubre un nuevo uso para su pequeña trompa, como tubo de buceo. El hijo de Mensa nada para salvar su vida. Por fin ha llegado a la orilla y justo a tiempo. Los cocodrilos han perdido una oportunidad, pero volverán. Con Temba en tierra firme, Mensa guía a su familia hasta el corazón del delta. Muy pronto llegarán otras manadas de elefantes que se dirigen hacia estas islas frondosas. Ya tienen a la vista el que ha sido su refugio durante generaciones. Estos leones son muy cerca, pero todavía los están vigilando. Estos leones son los cancerberos de este paraíso. Y como sus parientes del desierto, también ellos dominan el arte de cazar elefantes. Durante la última semana han estado observando a las numerosas manadas que llegaban exhaustas, esperando la presa idónea. Y ahora, se han fijado en Mensa. Y ahora, se han fijado en Mensa. La manada ha llegado demasiado lejos y ha sacrificado demasiadas cosas como para detenerse ahora. Y todos cargan a una. Los leones se dispersan, pero solo para reagruparse. Se mantienen a distancia. Son cazadores experimentados y se mueven alrededor de los elefantes, ocultos tras la hierba alta. Su objetivo es provocar el pánico y dividir a la manada, separando a las madres de sus crías. Y la táctica funciona. En la confusión, Mensa ha perdido de vista a Temba. No lo encuentra. Entre el alboroto, escucha un grito de terror. Es en... ¿Dónde está? ¿Dónde está Temba? Desesperada, Mensa lo llama. Pero sin respuesta. La búsqueda continúa toda la noche. Al amanecer, sigue sin haber rastro de él. Mensa vuelve sobre sus pasos, buscando algo. Una pista sobre su paradero. Pero no hay nada. Tiene que ser positiva. Pero cuanto más tiempo esté solo, menos probabilidades tendrá de sobrevivir. Su búsqueda les conduce hasta lo más profundo del pantano. Al salir del bosquecillo, tienen una visión increíble. Estos son sus territorios ancestrales. La exuberante isla principal del delta. Algunas manadas ya han llegado. Y durante las siguientes semanas, muchas otras se les unirán en este paraíso. Mensa y su familia han viajado más de 200 kilómetros para llegar hasta aquí y la recompensa es un espléndido festín. Esa comida los mantendrá durante los próximos meses hasta que vuelvan a regresar a casa. Mientras estén aquí, nunca podrán bajar la guardia contra los leones. Pero ese es un riesgo que deben correr. Es un momento agridulce. Todos están felices de haber llegado por fin. Pero aún no hay señales de Temba. Si estuviera aquí para disfrutar de todo esto con ellos... De repente, un crujido. Quizá los leones hayan vuelto. Es Temba. Ninguno sabe cómo ha podido sobrevivir. Y tampoco parece importarles. Está vivo. Aunque no ha escapado indemne. En su ataque, los leones le arrancaron parte de la cola y de la trompa. La vida será dura para él. Pero Temba es fuerte. Un superviviente. Tal vez nunca pueda remover el agua o coger una rama. Pero aún así, está feliz de seguir vivo. Temba aprenderá a adaptarse porque cuando sea un adolescente... ...se separará de Mensa y recorrerá el territorio como un soltero solitario. Hasta entonces, su familia cuidará de él. Y esa es su historia. Han pasado dos meses viviendo en la exuberancia de los pantanos... ...y desde el ataque, su trompa se ha curado. Temba se está adaptando bien a su lesión. Muy pronto las aguas de este delta desaparecerán bajo la tierra. Y entonces será el momento de que los elefantes vuelvan a ponerse en camino. Más lejos, al este, muy cerca de su hogar, Mensa huele las lluvias. La estación seca por fin ha terminado y ha llegado el momento de que la manada regrese. Los leones han abandonado el delta para seguir a los búfalos en su migración al norte... ...y ya no son una amenaza. El camino de los elefantes es seguro. Mensa llama a su familia y todos a una comienzan su largo camino de regreso a casa. Es su responsabilidad guiarlos. Ella es la matriarca.